La idea es establecer una serie de laboratorios ciudadanos temporales en una serie de distritos. Que todas las herramientas que podamos aportar para la autonomía de los grupos, en realidad ese es el valor que nosotros estamos poniendo ahí. Y que el trabajo fuese distribuido en red. He conocido muchísima gente que no tenía ni idea, que tenían las mismas inquietudes que yo. Y esto ha sido una manera de converger y decir, pues si todos estamos de acuerdo con esta idea, pues vamos a hacerla. Y eso me ha encantado. Hemos concretado aspectos de cómo se podía llevar a cabo, de cómo podíamos dar a conocer el proyecto y llevarlo a la ciudadanía, entonces nos hemos acercado. El resto de personas de mi grupo ya me han aportado cosas cada día que he estado con ellos. Ha habido mucho diálogo, porque se planteó una idea desde un principio, que luego ha ido derivando en otras. Y ha sido súper interesante sobre todo cómo hemos ido enfocando y destripando la idea para luego deconstruirla, para luego construir algo completamente nuevo. Que ha sido al final entre todos y cada uno con habilidades completamente distintas. Como ha sido una tormenta de ideas, ir ordenándola ha sido el reto. Te puedo decir que al final no es con lo que comenzamos, pero es el camino correcto a seguir.